La educación pública quiere llegar a todos y todas los chicos de todos los sectores sociales pero resulta que por distintas circunstancias muchos chicos y chicas no pueden tomar eso que les está brindando el Estado no lo pueden, no se adaptan por alguna circunstancia o tienen alguna carencia que les impide llegar entonces ahí volvemos a mirarnos y decir, che, pero ¿qué pasó acá? no era que la educación pública era para todos y todas y estamos dejando un sector muy importante afuera entonces empieza de nuevo la reflexión y la búsqueda y esas búsquedas y sobre todo esas respuestas aparecen muchas veces no desde el Estado ¿por qué? porque el Estado está todavía luchando por llegar con el sistema aparecen de propuestas innovadoras, distintas y la flexibilidad que tenemos que tener para poder brindar los recursos a esas propuestas brindémosles a los estudiantes lo mismo que van a tener los otros estudiantes porque si no, después cuando salimos a la realidad volvemos a estar desiguales y lo que queremos es que todos tengan esa oportunidad entonces, ¿qué sigue después? ustedes van a obtener una formación aquí o van a brindar o van a participar de una formación y después estamos generando el empleo que hay que tener empleos formales, empleos donde podamos proyectar el futuro de nuestras familias el parque tecnológico tiene que ver con eso así que a lo que ya inauguramos, hoy veníamos charlando, viene la otra etapa que es que vamos a construir ahí un complejo educativo, un campus educativo entonces de aquí van a poder incorporarse allá donde va a haber universidades ya estamos trabajando con todas las universidades para que estén allí con algo algún tipo de una carrera adecuada con experiencia en las empresas ya hay 70 empresas que están empezando a construir su emplazamiento ahí para que después tengan trabajo ahí mismo o en otro lado si quieren porque si no, hacer un parque tecnológico no significa que los chicos que están acá lleguen hay que construir el puente los puentes no están construidos en nuestras sociedades y hay mucho que trabajar todavía la fábrica del futuro, como ustedes saben, es un lugar de integración a través del trabajo y la educación ¿cómo conectamos al campo tecnológico del país con los jóvenes de los barrios populares que están queriendo mejorar su vida con el trabajo como herramienta y muchas veces nos falta determinado conocimiento determinada técnica justamente y decimos, bueno, tenemos un campo tecnológico maravilloso en el país de los mejores del mundo en relación a la riqueza del país en donde está el CONICET, la agencia INNOVA de provincia el INTA, INVAR, en Bariloche ¿por qué no juntarnos y generar un lugar en donde se encuentren los chicos de los barrios con los científicos y técnicos de los organismos? y yo le digo a los chicos siempre ¿por qué? ¡Gracias!